¡Suscríbete al canal! Donde hablaremos del hombre y lo que lo anima a descubrir su complejidad y la incertidumbre de su caminar por el mundo. La misura del vacío transpira la voz. Las palabras pueblan el sentimiento. Palpita, brota la vida en los caminos del tiempo y el espacio. El hilo que tejen las horas hurde el tiempo de la existencia. Pasaron cuatro años. Apurada la poción que anima los recuerdos, se han conformado los sueños y experiencias. El decir de otras voces depura el pasado y deja el encanto del conocimiento. Recapitulando, todo es agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en el primer programa de Otras Voces. El primer programa de este año. Estamos hoy celebrando estos cuatro años. Una gran celebración. Y agradeciendo, por supuesto, el espacio a Saber Sin Fin, a nuestro director, el doctor Abel Pérez Rojas. Y, por supuesto, también en los controles a David, siempre compañero leal, que me hace favor de que esto pase como debe de ser. Bueno, pues, y para celebrarlo, pues, con un gran tema. Un tema de verdad que nos viene como anillo al dedo. Por eso también, como enlazando el lugar de la blancura. Es el lugar de la blancura que se refiere a la tira de peregrinación, al Códice Butorini, al lugar de donde es que se inicia este peregrinaje tan importante para México, para nuestra cultura. Una transcripción pictográfica de la oralidad, más allá de la articulación lingüística. Aztlán, lugar de las garzas, lugar de la blancura. Y bueno, y para esto, está con nosotros el historiador Adán García Martínez, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, maestro. Ya usted estuvo en otra ocasión hablando también de... Bueno, usted tiene unos temas, es historiador. Así es. Y pues, ojalá que también busquen el Azteca entre los Aztecas. El Azteca entre los Aztecas de Antonio Piña Velasco. Así es, maestro. Así fue el tema. Y bueno, pero para esto también, y antes de empezar, diré un poco sobre, solo un poco, de la trayectoria del maestro, del maestro Adán García Martínez. Entonces, él es miembro permanente en PNUD México, docente en la Universidad de Los Ángeles, miembro honorario en Greenpeace México, promotor de lectura también en la PNUD México, promotor de lectura en la UNESCO México, estudió Derecho Bancario y Reformas Financieras en la Universidad Palafoxiana, estudió Historia del Arte en la UAP. Y, ¿qué más? Muchísimo más. Además, él pues maneja estos temas de divulgación, que es lo que pretendemos hoy, maestro. Así es, maestro. Llegar a quien nos está escuchando, no sabemos, más allá de los confines de nuestro país. Bienvenidos, muchísimas gracias, les repito, es un tema maravilloso, excelente, excelente. Le decía al maestro que como anillo al dedo, ¿qué más que celebrar con toda esta sabiduría? El lugar de la blancura, el Códice Botulini, o Tira de la Peregrinación. Para esto, tengo un pequeño listado de preguntas, hay muchísimas, muchísimas, maestro. Claro. Pero vamos a iniciar, y otra vez bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Leti, y muy agradecido por, en este caso, por estar en este excelente programa. Es un honor para mí, un honor para Otras Voces, que esté usted hoy, aquí, en el cuarto aniversario de Otras Voces. Un placer, maestra. Es usted el padrino de este año, que tenga usted muy buena mano. Muchas gracias, maestra. Sí, maestro. Es un honor, es el honor de mí. Es un honor de mí. Bueno, ¿por qué Códice Botulini? Bueno, para empezar, ¿cómo se llama el Códice Botulini, maestra? Se origina, vamos a decir, en el siglo XVII, cuando ya está la etapa de la Nueva España. El Códice Botulini viene por el nombre del propietario, el primer propietario que fue de ese Códice, que es una contradicción del México, en este caso, desde la etapa colonial. ¿Por qué digo que es una contradicción? Porque, por ejemplo, Gian Lorenzo Botulini Benaducci es un viajero italiano, como Gemelli Careri, en su libro Giro del Mundo. En el caso de Botulini, de Gian Lorenzo Botulini Benaducci, él viene a la Nueva España, cerca de mediados del siglo XVII. Y él, en este caso, adquiere el Códice, que había sido trazado, en este caso, por unos clacuilos. Los clacuilos son los pintores indígenas, ¿sí? Entonces, esos pintores indígenas eran descendientes de Moctezuma II Chocoyotzin, uno de los últimos reyes aztecas, que es cuando ocurre lo del encuentro con Hernando Cortés, el, ¿cómo se llama?, el conquistador español. Ahora, por ejemplo, a grandes rasgos es por eso a que se debe lo de Códice Botulini. Sí, desde aproximadamente, como por mediados, mil seiscientos cincuenta aproximadamente, está, vamos a decir, se va, en este caso, a Italia, el Códice. Sí, es un, por ejemplo, un Códice. Eso le iba a preguntar mucho, háblenos del significado de Códice. Claro, el Códice es, para empezar, un material primigenio está hecho de, ¿cómo se llama?, de Amal, que es una corteza de árbol llamada de Amate. El Amate, vamos a decir, se extrae de un árbol que existe en, pues, en este hermoso país desde tiempos prehispánicos. Entonces, a partir de ahí, en este caso, los clacuilos indígenas llegaban, en este caso, a realizar sus grandiosas creaciones, muchas de las cuales, por cierto, fueron quemadas por la Inquisición, para, en este caso, porque ellos lo sentían como una amenaza a la nueva fe. Entonces, sí, desgraciadamente, la mayoría de los códices originales antes de la conquista se perdieron, pero sí se conservan algunos dentro del área maya y dentro del área náhuatl. Ahora, en el caso del Códice Boturini está como desde 1650 hasta casi prácticamente 1990, cuando, en este caso, lo devuelve a México el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II lo trae y todo ello y se regresa a México. ¿Por qué? Porque en un momento dado ese Códice estaba en Italia, precisamente por Boturini y Benadushi, y ya luego durante mucho tiempo también en la Biblioteca del Vaticano. A eso me refería Maestra Leti, que es una gran contradicción del mexicano. ¿Por qué? Porque realmente no había nadie en ese tiempo en la Nueva España que fuera llamado, en este caso, a coleccionar el documento original y preservarlo. Entonces, Boturini y Benadushi lo adquiere a un precio un poquito alto para los clacuilos indígenas. Entonces, se va durante, llamémosle cerca de más de 400 años, no permanece en este país. Ahora, el Códice se compone de 22 láminas. Viene estando como en una forma de biombo, como si se enrollara. Es un biombo. Es un biombo, exactamente. Y consta de, ¿cómo se llama? De 22 láminas. Que ahorita, en la actualidad, está, en este caso, en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Bueno, ese Códice original, en este caso, del Boturini. Ahora, en ese Códice Boturini es muy hermoso porque se basa, por ejemplo, en la Crónica Mexicale. La Crónica Mexicale es, en este caso, de Fernando de Alvarado Tososomoc, que es uno de los descendientes, en primera línea, de Moctezuma II Xocoyotzi. Entonces, esos clacuilos del siglo XVII, descendientes de Aztecas, se basaron en esa Crónica Mexicale. Y se basaron en otros documentos más antiguos, en este caso, para realizar ese Códice que es también conocido como la Tira de la Peregrinación. La Tira de la Peregrinación. Bueno, maestro, ¿y qué importancia tiene el Códice Boturini o Tira de la Peregrinación? Nos dicen todo esto, pero, este, quiero decir, yo decía en un inicio que, pues, sabemos muy poco, ¿no? En realidad, el grueso de la población, nosotros mismos, ¿no?, desde niños, nos enseñaron esto de una forma muy vedada, ¿no?, muy por encima. Entonces, quizá por eso también no hemos dimensionado, quienes no sabemos totalmente sobre este tema, la importancia. Por eso decía, ¿qué tan importante es saber sobre este tema del Códice Boturini? Mire, es de vital importancia, maestra Leti, porque para empezar, es el origen prácticamente de nuestra bandera, se encuentra en nuestra bandera. Por ejemplo, cuando somos estudiantes, ¿sí?, o cuando somos maestros, lo vemos a cada semana, cuando vemos una ceremonia cívica, por ejemplo, como en el grito de independencia en la noche del 15 de septiembre, y vemos este hermoso escudo, el águila parada sobre un nopal devorando a la serpiente. Lo vemos y, pues, pasa así, o sea, lo vemos como, pues, como una bandera bonita, en este caso, la mayoría de los mexicanos. Y, sin embargo, tiene el más profundo significado. Por ejemplo... Está lleno de símbolos. Sí, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se puede decir?, del águila, simboliza, en este caso, al Texcaclipoca Azul, en este caso, a Huichilopochtli, dios del sol y de la guerra, y está devorando a la serpiente, que en este caso está representado, en este caso, por Kexalcoatl, el dios creador del Nahuéolín. Entonces, pero finalmente también, en una de las varias advocaciones, en este caso del Texcaclipoca Azul, de Huichilopochtli, también aparece como serpiente. Por ejemplo, cuando se hace la atadura de los años, por ejemplo, se celebra un fuego nuevo, un siglo mesoamericano, cada 52 años europeos, dividido en cuatro secciones de 13 años. Entonces, el calendario Nahuéol es mucho más exacto que el calendario gregoriano, que se impone en Europa en 1582, durante el pontificado de Gregorio XIII, y que se lo analizamos, maestra Leti, de una manera detenida, el calendario gregoriano, este actualmente que llevamos, es tremendamente inexacto. Cada cuatro años tiene un día de error. Sí. Ahora, si lo vamos viendo en décadas y a lo largo de los siglos, es tremendamente inexacto. Y el calendario, en este caso azteca, era exacto, era 365.25, en este caso del calendario civil. Y aparte tenía, se tenía el calendario religioso, que el calendario religioso se componía de 260 días. Cuánta sabiduría, ¿verdad? Tenían nuestros antepasados. Sí, ahí lo observamos, por ejemplo, esas observaciones, maestra Leti, en el Códice Feherbar y Mayer, que también tiene, por cierto, un nombre extranjero. Eso le iba a preguntar, maestro. Bueno, nos referimos hoy al tema del Códice Boturini, pero existen otros códices. Sí, sí, sí. Los mexicanos también, incluso, no sé, aquí en Puebla, nos podría decir nada más rápidamente a alguno de estos códices, que también hablen sobre el tema, o qué otros temas son los que tocan. Mire, por ejemplo, uno de los códices que yo podría recomendar, en este caso, para saber lo que viene siendo la división del calendario, para empezar, el Códice Feherbar y Mayer. Sí, la Crónica Mexicale, el de Fernando de Alvarado Tezosomoc. Eso es clave, en este caso, para las fuentes principales sobre los que se basaron esos clacullos indígenas. Y ya luego, otros códices, en este caso, como los anales de Cuautinchan, que también son, en este caso, prácticamente la base, la base de todo lo que se van a basar para la realización del Códice Boturini, para, en este caso, que lo pintaran. Y el Códice Boturini es tremendamente bello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la primera lámina, de las 22 de las que se compone, es en donde los aztecas salen, en el año 1 pedernal, salen, en este caso, de Azclán. Azclán es un islote, una isla que se ubica, en este caso, en el norte del actual estado de Nayarit. Según muchos arqueólogos han encontrado, desde la etapa de finales de 1970. Entonces, cuando se realizan excavaciones ahí, ahora, en esa isla, en el centro de ellos habían, vivieron mucho tiempo, muchos siglos mesoamericanos. Ellos son de un origen chichimeca. Así como también los otros altepels, o sea, los otros pueblos, que estaban en Chicomostoc, que es el, bueno, traducido, al español significa el lugar de las siete cuevas. Entonces, cuando ellos... Eso es importante saber eso, que no nada más era un pueblo. Había más, ¿no? Había más. Pueblas, en el mismo lugar, no en el mismo lugar, sino, como dices, cercanos. Cercanos, exactamente. Ellos también se unieron a la peregrinación. Exactamente. Pero, bueno, ellos salen de Azclán, y ya luego, posteriormente, llegan a un lugar que se llama Culhuacán, en ese mismo año, unió uno pedernal. Perdón, este, maestro, salen de Azclán. Sí. Salen de Azclán. Azclán, nos dice, Azclán, ¿existe el lugar? ¿Sabemos, o saben, saben los historiadores, los investigadores, exactamente, o una aproximación, ¿existe en sí el lugar? ¿O es un lugar mítico? No sé. Mire, mire, de acuerdo a la situación, hay una, hay una probabilidad. O sea, sí se realizan excavaciones, pero, como tal, ahora sí que también hay que decir la situación real de lo que se presentó a finales de la década de 1970, no encontraron, vamos a decir, mayor resto del Teohali. Pero sí hay una aproximación muy segura de dónde se, en este caso, se originó ese lugar mítico, ese lugar hermoso, como lo describe el Códice Boturini, el lugar de la blancura, lleno de un hermoso lago, rodeado de un hermoso lago, que en este caso, que va a semejar al lago de Texcoco. Era como si fuera un paraíso en la tierra, ¿sí? Rodeado, precisamente, de, ¿cómo se llama? De mucha fauna y de mucha flora. Un paraíso en la tierra, así de fácil. Y, bueno, la crónica nos refiere del Códice Boturini, que en el centro de la isla, de, ¿cómo se llama? de Azclán, ellos habían edificado un Teocali. Un Teocali es un templo a las divinidades. En este caso, un Teocali dedicado a lo que viene siendo al agua y al fuego, que en este caso, el agua a través de Claloc. ¿Sí? Claro. Y, en este caso, el fuego a través del dios viejo de los fuegos, Huehueteol. Huehueteol es una parte importante y de primera importancia para entender este Códice Boturini. ¿Por qué? Porque Huehueteol es un dios que es venerado, no solamente por los aztecas, sino desde la primera, desde la cultura madre, que en este caso es la cultura olmeca. Quiero decir, también me ha hecho que, bueno, aunque no haya, como regresando al tema de Azclán, que aunque no es, no se puede decir exactamente, pero todo esto que nos lleva al tema de Azclán y de este lugar maravilloso, creo que eso dice mucho de nuestra cultura. Eso es una fuente de información muy importante. Desde el momento que tenían toda esa idea, esa idea de ese lugar, y creo que también la gente hace de esos lugares algo real al hablarlos, en este caso hablando también de lo que dice el maestro de, pues la, decía yo, la transcripción pictográfica de la oralidad. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, podemos tomarlo como de cierto, algo muy cierto, para llegar a la importancia, como nos decía, también de esta gran simbología. Sí, así es. O sea, uno se maravilla de pensar que eran, pues gente con esta gran cultura, con estos adelantos tan importantes, lo que nos decía del calendario, creo que por eso le decía que viene como anillo al dedo, hoy este tema, porque yo quisiera relacionarlo con el tema de la modernidad, que pareciera, dirían, no tiene nada que ver. Y creo que sí es muy importante saber todo esto para hurgar en nuestra historia, para saber de dónde venimos, quiénes somos, y encontrar ahí, quizás, o seguramente, la solución de nuestros grandes problemas. Así es. creo que por eso, quería aclararlo un poquito, maestro, mucho, porque, le digo, para mí también es muy importante estos temas, traerlos a la mesa, traerlos hoy, y darles también un gran significado, unirlos también con estos cuatro años de Otras Voces, y que usted esté aquí, y que nos hable todo esto para, le digo, para encontrar en la historia, sí, claro, soluciones a nuestros grandes problemas. Sí. Y bueno, y continuando, maestro, ¿quiénes son los aztecas? Nos hablaba de los pueblos mesoamericanos, pero, ¿quiénes son los aztecas? Los aztecas son, en este caso, un pueblo de origen, bueno, en la historia se le llama, este, chichimeca. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos vivían en Azclán, estaban fuera del foco de alta cultura. O sea, los altepels, que si habían desarrollado una cultura, vamos a decir, que vivían, se hacían sedentarios, que en este caso, tenían una organización política, económica, religiosa y militar, sí, que luego, después ellos también lo van a hacer. Pero bueno, en su momento, exactamente, pero en su momento, ellos, vamos a decir, antes de asentarse en Azclán, donde viven, pues, muchos siglos mesoamericanos, vamos a decir, iban de un lugar a otro. Eran nómadas, se dedicaban a la caza y a la recolección. Pero sin duda, uno de sus cultos, muy antiguos, es precisamente, del dios Huishilo Poshkli. ¿Qué es exactamente? Que en el Acuinaje Ostok, que es cuando, en este caso, el colibrí, les anuncia que van a salir de Azclán, ¿sí? Y les dice, les dice Tigui. Tigui significa, nos vamos, nos vamos literalmente, así es lo que significa. Es como el anuncio, de la peregrinación, que los va a llevar, en este caso, hasta la señal, que les dio el mismo Huishilo Poshkli, eso que aparece, en nuestro escudo nacional, esa simbología. Un águila, parada sobre un nopal, devorando a la serpiente. Entonces, ahí, es lo que, en este caso, va a producir, ese origen, y esa cultura, en este caso, los azclanecas, los aztecas, ellos estaban destinados, en este caso, a la grandeza histórica, Maestra Leti. ¿Por qué estaban destinados, a la grandeza? Aquí lo voy a referir, así, y ampliamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al inicio de la peregrinación, cuando ellos llegan a Culhuacán, ¿sí? O sea, cruzan, por ejemplo, en este caso, la pequeña distancia, que los separa desde Azclán, que es un islote, hasta donde está, otra isla, que se llama Culhuacán, que, ¿cómo se llama? En Nahual, significa lugar de los abuelos, ¿sí? O también, el monte encorvado. Ahí, está precisamente, están los otros, en este caso, los otros altepel. Están los xochimilcas, están los maclalcincas, están los huejoxincas, ¿sí? Están, por ejemplo, también los tepanecas, ¿sí? Ahora, cuando llegan ellos a Culhuacán, los aztecas, los otros altepel, dicen nosotros, nosotros queremos ir con ustedes, queremos ir con ustedes, sin embargo, en el siguiente, vamos a decir, destino que van a tener los aztecas, sí, ellos, en este caso, su dios les habla, en este caso, a los sacerdotes, que ahorita, bueno, más adelante voy a hablar, quiénes eran los sacerdotes, de, de Wixilopochtli, y de Kexalcoat, eh, eh, Wixilopochtli les refiere, eh, ellos que se vayan, y nosotros nos quedamos aquí, entonces, los otros, los otros altepel, se separan, y se separan, precisamente, porque la señal, en este caso, solamente estaba destinada, solamente, para ese altepel, altepel, eh, es lo que podríamos entender, como, eh, bueno, en el lenguaje europeo, como lo que viene siendo un señorío, en muchos libros de historia, yo que he sido docente, durante más de 15 años, eso me interesa, me llamó la atención, este, me ha hecho lo que dice, en el lenguaje europeo, sí, sí, porque, eh, hay, hay muchas, eh, ¿cómo se llama? muchas palabras, que, que uno, eh, no, pues uno, entiende que no, que no las manejaban, no, no era, no eran las palabras, este, de, 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 de todos ellos, ¿no? Sino, como dice, no sé, los, los imperios, este tipo de, de palabras, eh, claro que nos, me imagino, bueno, usted ahorita nos dirá, eh, se introducen para poder, explicarnos, y entenderlo, a la manera, europea, como después estuvimos acostumbrados, exactamente, porque si, dijeron, bueno, ellos, ellos sabían de todo esto, de estas estructuras, de estas formas políticas, no sé, exacto, y ellos tenían su estructura, por supuesto, también, muy avanzada, pero sin nombrarla de esa manera, porque sencillamente no, no se hablaba, en agua, en agua, claro, sí, sí, por ejemplo, cuando yo refiero ese, en muchos libros de historia de México, aparece, por ejemplo, el señorío de Tenochtitlan, el señorío de Clacopan, el señorío de Texcoco, eso, el señorío, no sé, de Choló, Cholóyan, pero es, es bueno, desde el punto de vista del náhuatl, está mal empleado, la etimología original, de la palabra es, Altepe, Altepe es un pueblo, así sería traducido, un lugar que se puebla, y pocas veces se dice esto, exactamente, señorío maestra Leti, no es otra cosa, viene, o proviene de ese vocablo español, de lo que viene siendo, el señorío de un señor feudal, o sea, de los grandes señores feudales, uno de los principales señores feudales, en la Europa de la Edad Media, el Papa, que poseía los estados pontificios, el era un, que tenía un gran señorío, un feudo, y un, ahora, ya luego, en lenguaje moderno de europeo, dirían, este, grande latifundio, sí, sí, enormes latifundios, por ejemplo, en las crónicas, de los cronistas españoles, aparece, por ejemplo, como en el reinado de Moctezuma I, sí, el Huicamina, aparece, en este caso, que, que, que los aztecas, sujetaban, en este caso, a los pueblos que conquistaban, y dice, 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 fray Diego Durán, en una de sus, de, 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 de sus reseñas, dice, mete la palabra haciendas, y dice, los valerosos mexicanos, bajaban sus, bajaban sus escudos y rodelas, para que no destruyeran sus haciendas, pero es de que él, lo entendía a la forma europea, es, es evidentemente que comprensible, pero sin embargo, no era una hacienda, el término, la importancia, el hecho de, de que deberíamos de, de hablar el náhuatl, sí, y de la pérdida de tantas, tantas lenguas, no, sí, y, y hoy que se, que, que, que bueno, no, y creo que, que se le está, este, otra vez está, llamando a, a que, a que, pues, nos acerquemos a, 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 al náhuatl, no, sí, para poder entender todavía más, es como todos los idiomas, uno entiende, sí, por eso la dificultad de aprender otro idioma, porque hay que pensar, sí, no, sí, esa ideología, esa forma, no, entonces uno tiene que transcribir o hablar a la manera europea, para que podamos entender muchas cosas. Es como otra de las cosas maestras de ti, a lo mejor digo, a tantito me voy a salir un poquito del tema, pero que esto yo sí creo conveniente reforzarlo, de hecho yo ayer en mi biografía, y en el grupo de historia de, en este caso de, del colectivo, en Facebook yo lo publiqué, y, y siempre, desde niños, nos enseñan, en las escuelas, que Cristóbal Colón descubrió América en 1492, como si él hubiera sido el primer europeo, pero sin embargo, las, hay pruebas suficientes maestra, arqueológicas, y en este caso también, eh, lo que viene siendo de, de, por ejemplo, de las sagas de los, de los escandinavos, de los normandos, para demostrar plenamente, que no fue el primero Cristóbal Colón, en descubrir América, si consultamos un diccionario, dice, descubrir quiere decir, que fue el primero en llegar, o sea, ahora sí que, el mero, mero fregón fue Cristóbal Colón, así nos lo enseñan, y generación tras generación, se aprende, ese conocimiento equivocado, pero cuando ya llegamos a la universidad, y, bueno, como en mi caso, estudiamos historia, entonces, se da uno cuenta, yo desde, por ejemplo, que era yo niño, a mí, por ejemplo, mis familiares, por ejemplo, mi tío, que fue mi gran maestro, que en este caso, pues, me enseñó mucho de lo que yo sé, para empezar, del Nahual, es en esta, en esta cosa, la parte, en donde me refiere, pues, este que no fue, en este caso, Colón, también se cree, por ejemplo, erróneamente maestra, que Cristóbal Colón, fue italiano, no, vamos a decir, Cristóbal Colón, no fue de Génova, sino que fue, en este caso, de Mallorca, y siempre nos dicen, en los libros de historia maestra, que era, que era un hijo, así lo sabemos, que era un hijo, de familia de tejedores, tejedores, que en este caso, pues, para la etapa de finales, de la edad media, y principios del renacimiento, en Europa, pues, quiere decir, que era de una familia, de origen humilde, y nada más equivocado, y fuera de la realidad, que, que no era, no era hijo de tejedores, sino que era, era de la nobleza de Mallorca, era de la nobleza de Mallorca, los reyes católicos, por ejemplo, Fernando de Aregó, y el apoyo que le dieron, exactamente, ahora, a un simple tejedor, los reyes nunca se fijarían en él, en este caso, tenía que ser, de la más rancia nobleza, para acercarse a los reyes, para estar cerca de los reyes, y lo más importante, recibir el patrocinio de ellos, para el primer viaje, y los otros tres viajes que realizó, si hay que hacer la reflexión, por cierto, maestro, y haciendo, una pausa, quiero enviarle, saludo al colectivo internacional, de historia y cultura, Tlacaelen, gracias maestra, muchas gracias, yo sé que nos están escuchando, y si, no pues, que nos busquen, no más adelante, pero, saludos, yo, yo los sigo continuamente, gracias maestra, un gran colectivo, con una información, muy importante, es una gran labor, la que usted hace, maestro, usted es el, pues, el director, de este, colectivo, internación de historia y cultura, Tlacaelen, que surge en agosto de 2015, así es, para la difusión de la historia, y la cultura de México, y del mundo, así es, así es, que muchísimas gracias, por también, pues, extender sus conocimientos, a este programa, y a, a nuestra, gran audiencia, y bueno, pues, interesantísimo, maestro, podríamos salirnos del, tocando cada uno de estos, de estos, de estos temas, y, y, y nos vamos a, es tan extenso, tan rica la información, tan rica que uno quisiera, ¿no? Se empieza uno a apasionar, son historias maravillosas, creo que así también deberíamos de verlo, ¿no? También, yurgar y reflexionar, y no quedarnos nada más con lo que nos dan, exactamente, porque es nuestra historia, porque son nuestros antepasados, así es, ¿verdad? Entonces, adquiríamos, yo repito otra vez, que, que esa, teniendo esa información, podríamos dimensionar la grandeza de este país, así es, así es, y poder, este, hacer algo, algo, todos, así es, cada uno, y en conjunto, por, por una, por, por, por este lugar tan maravilloso, ¿no? Yo en esa parte, por ejemplo, maestra Leti, yo retomaría, en este caso, lo que hablaba yo también, en la anterior vez que estuve, y que me hizo el honor de invitarme a este programa, excelente de otras voces, es, eso que usted acertadamente dice, de algo nos debe de servir la historia, de nuestro origen, para en este caso, rescatar esa profunda decadencia de valores, o sea, llamándolo a la actualidad, debería de servir, entonces, sin embargo, el sistema educativo, yo siempre he sido, con una crítica constructiva, de una u otra manera, está falseado, ¿por qué está falseado? porque son a intereses a conveniencia de España, y son intereses a conveniencia del catolicismo romano, por ejemplo, cuando llegan y conquistan, ellos dicen, bueno, yo te vencí a ti, Azteca, yo te voy a imponer mi religión, yo te voy a imponer mi cadena de valores, y por ejemplo, como lo que refiere, y yo alguna vez, yo he platicado, por ejemplo, cuando estábamos allá en el café, en el este, y en el círculo de lectura, donde nos reunimos, sí, con el escritor, a ver si, exactamente, una de las cosas falseadas, maestra, es por ejemplo, cuando los españoles, ven en el templo mayor, la ceremonia del Tóxcal, y ellos ven las cabecitas de serpiente, de Quetzalcóatl, que es lo más sagrado para nosotros, los que amamos a los dioses prehispánicos, ellos lo ven, como un simbolismo del demonio, cosa más grande, de en este caso, de la ignorancia de ellos, de la mayoría de ellos, que no se preocuparon, en este caso, por comprender al indígena, ellos lo que venían a buscar, era oro, sí, si no iban a entender, no querían entender, toda esta maravillosa ideología, este misticismo, del que encontraron, de esta simbología, de esta grandeza, sí, imaginemos maestra, imaginemos por un momento, que como se llama, llega por ejemplo, Cristóbal Colón, o llega Hernán Cortés, y clava la cruz, en este caso, en una de las entradas, de los caminos, de tu maravillosa, es mío, sí, exactamente, pero ahora imagínese, cuál habrá sido, la impresión de la azteca, cuando no conocía eso, pues es prácticamente, un choque de culturas, y tú me vienes a imponer, algo que para empezar, yo no conozco, y si yo no tengo convicción, por eso, es porque no lo conozco, y no es porque esté mal, sino porque es una visión, distinta del mundo, es otra de las cosas, falseadas, que nos enseñan, y ya siempre, dice por ejemplo, el catolicismo romano, bueno, si tú no crees, en la verdadera religión, ese entonces, eres del mal, eres un infiel, de ahí por ejemplo, lo del motivo de las cruzadas, que engendraron el odio, entre los islámicos, y entre los cristianos, ahí viene el engaño, el engaño, y una forma de imponer, pues su fuerza, el reinado de la intolerancia, maestra, y se van por ese lado, y pues lo hacen efectivo, exacto, bueno pues, la geografía, esto es la geografía interior, de los mexicas, el Aztlán, me refiero, otra vez, regresando al tema del Aztlán, que le decía yo, maestro, pues el saber, exactamente el lugar, pues es eso, la geografía interior, interior, de los mexicas, esa idea que tenían, de los Aztlán, lo que nos explicaba, que es un lugar, un paraíso, y podríamos también, enlazarlo, como dice, con la historia del mundo, esa idea, del paraíso terrenal, y implantarlo, también saber, que estamos en el paraíso, y que nosotros hemos hecho, de ese paraíso, bueno, algo terrible, ¿no? Y bueno, y para llegar al punto culminante, que es el águila, sobre el tunal, ¿no? Regresando a la simbología, de nuestro, nuestro escudo, ese escudo que vemos, tan, tan, tan hermoso, pero que, que no entendemos, que no comprendemos, cada uno, de los símbolos, ¿no? el mundo está hecho, de símbolos, más allá del, del lenguaje, ¿no? Es correcto. Entonces, algo que nos ha dicho, sobre, sobre, el águila, sobre, este escudo maravilloso, es muy, muy, por encimita, ¿no? Y podríamos ahondar más, ¿no? Sí, claro. Entonces, la estancia de los aztecas, en, en, en Aztlán, ¿no? Y, bueno, los motivos de su partida, quiero regresar un poquito, de este punto, a los, los motivos de la partida, que quede un poquito, que nos quede un poco más claro, los motivos, porque es muy importante hablar de, del Dios, ¿no? Sí. De Dios, que el, el Dios, el aposto que les, que les, les indica, ¿no? Sí, la señal, que les da la, la señal. Es correcto. Y, y la, no fue nada fácil. No. Y se inicia la peregrinación, con todos estos pueblos. Así es. Pero, ¿cuánto tiempo, qué pasa en ese peregrinar? Claro. No, nada más es, les dicen un lugar, llegan exactamente, tienen una ruta, ¿qué pasa? Bueno, mire, para empezar, los aztecas, tardan aproximadamente, hablando en años cristianos, o sea, o sea, para que, bueno, es de que si lo hablo en términos náhuatl, bueno, la mayoría de las personas no lo van a entender. Me encantaría irme a eso. Pero, sí, mire, aproximadamente son 150 años, aproximadamente, del peregrinaje desde Azclán hasta el Valle de México. Ahora, por ejemplo, ellos parten de Azclán, como lo refería yo, desde el año 1 pedernal, sí, luego pasan, en este caso, a Culhuacán, luego, en este caso, rodean todo lo que viene siendo, lo que actualmente es, este, el país, el, los, ¿cómo se llama? los pastos, en este caso, de lo que actualmente es el estado de San Luis Potosí, sí, toda esa parte, y van descendiendo por el Bajío, van a llegar hasta el estado de México, sí, y van a llegar, en este caso, hasta lo que viene siendo, prácticamente, hasta el Valle de México. Ahora, por ejemplo, cuando están, en las estepas, en este caso, de lo que actualmente es San Luis Potosí, ahí se presenta el primer obstáculo, que van a, va a ser en la peregrinación maestra, y que en ese caso, ellos llegan a, en este caso, a un lugar en donde hay unas enormes viznagas, y lo, ¿cómo se llama? lo, lo cita, fielmente los dibujos del Códice Boturini, sí, en una de las primeras láminas, y ahí aparecen las viznagas, es como si fueran unos nopales, sí, y como si fueran, en este caso, cactus, sí, en donde aparecen los famosos Mimishkoats, los Mimishkoats, son, en este caso, dioses, que, que se asocian con el culto de la Coyolchonqui, la Coyolchonqui, es el enfrentamiento, entre lo que viene siendo, la luz, y la sombra, la luz, y la oscuridad, y en este caso, son, por ejemplo, no son otra cosa, los famosos, clacatecolon, clacatecolon, significa hombres búho, esos clacatecolon, en este caso, tienen, vamos a decir, unos nombres bien definidos, sí, y de hecho, el primero de los nombres, de esos, de esos, de esos clacatecolon, sí, que no son otra cosa, que nahuales, nahuales son, en este caso, brujos, en pocas palabras, sí, sí, por ejemplo, el primero tiene un bonito significado, se llama, shunelsin, shunelsin, significa, mosaico de turquesas, y, ¿por qué mosaico de turquesas? porque, trata, en este caso, de impedir, lo que viene siendo el avance, de los aztecas, sí, el otro, también, se llama, este, miminsin, que es, en este caso, el flechador, y ya lo, luego, hay una mimiscoach, que va asociada, con el culto de la Coyo, el shaunki, que, en este caso, va a ser, bueno, su nombre es, este, teo shaguali, teo shaguali, significa, la, la que sea feita, o la, la del afeite divino, entonces, Wishilo Pochle, le habla, en este caso, a los teomamaque, a los portadores del dios, de, en este caso, de, de, de las reliquias del dios, sí, que son los cuatro sacerdotes, pero tres son hombres, y una es mujer, ahora, esos teomamaque, sí, o portadores del dios, son, para empezar, el primero que va encabezando la peregrinación, y hay la importancia, también de la mujer, eso es, es bien importante, maestro, adelante, el primero era, por ejemplo, se llamaba, Texcacoal, Texcacoal es el que encabeza toda la marcha, es el, el líder, vamos a decir, máximo, de esa peregrinación, luego, en este caso, atrás, viene otro sacerdote, que se llama Coxacoal, Coxacoal, sí, el tercero, se llama Panecal, y la, la, la cuarta, que en este caso, es una mujer, se llama Chimali, por ejemplo, Chimali, traducido del Nahual, al español, que significa escudo, sí, entonces, ellos son los cuatro, los, o que también se les conoce, o, o se, se les llama Teóforos, sí, ellos, ellos son los portadores de las reliquias, hay dos posibilidades, que nos presentan, en este caso, el Códice Boturini, número uno, en, en, en un envoltorio, que cada uno de los, de los sacerdotes traían, sí, venían, en este caso, los huesos del dios, sí, sus, sus, sus reliquias sagradas, sí, o número dos, también, eso, no se han puesto de acuerdo, los historiadores, yo sí lo sé, pero los historiadores tradicionales, no lo saben, y ellos refieren, que en este caso, es, la parte de lo que, es, era una figura de madera, se forman muchas incógnitas, no es necesario, formarse una incógnita, a menos que no se sepa, pero cuando se sabe, sabemos que en este caso, pues, vendrían siendo, una, lo más sagrado, y no podría, bueno, o un, por ejemplo, una figura de madera, sí se podría tomar como reliquia, pero sin embargo, era en este caso, lo primero, eran los huesos del dios, y que era lo más sagrado, que en este caso, cuando ocurre la conquista española, los sacerdotes ocultan, lo que viene siendo las reliquias, porque si no, los españoles, pues, lógicamente, que lo hubieran destruido, así como también, posteriormente, va a ocurrir con el tesoro, del palacio de Axayacal, en este caso, cuando ocurre lo de la noche triste, cuando los españoles, pues, tomaron, en este caso, robaron mucho del oro, que había en ese palacio, y ese, 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 cuando ellos van saliendo, sí, el 30 de junio de 1520, de Tenochtitlán, cuando los aztecas, les propinan una terrible derrota, la mayoría del oro, lo pierden los españoles, así como también, pierden a la mitad de su ejército, entonces, lógicamente, que ya, para ese momento, maestra, ya le han hecho muchas ofensas, a la azteca, para empezar, ofender a la nobleza, ofender a los dioses, meterse, en una ceremonia, de las más sagradas, del sacerdocio azteca, que es el Toshka, y en este caso, matar a la nobleza, robar, en este caso, el oro, matar, en este caso, al Tlatoani, a Moctezuma II, por ejemplo, en los libros de historia, nos refieren, no, es de que su gente, en este caso, o sea, los propios indígenas, le lanzaron piedras, en este caso, al rey, y por eso fue la causa de la muerte, no es así, estarían locos para matar a su rey, eso, eso es una ley no escrita, o sea, ellos no lo hicieron, quien mató, en este caso, a Moctezuma II, fue Hernán Cortés, así de fácil, él lo mandó a matar, él evidentemente, como era el capitán, de todo ese ejército, el general, pues prácticamente, él no, pero sí, otros de sus soldados, de sus capitanes, mataron al rey azteca, entonces, esa es la verdaderamente, la verdadera historia, que nos oculta España, y por eso, es lo que yo, hace un rato, yo reflexionaba, qué tan necesario, e importante es conocer la historia, de no irnos con lo que nos cuentan, los libros tradicionales de historia. De ahí la importancia, es cierto, de quedarnos con, con sólo, lo que nos han dicho, y como si no reflexionar también, y pensar, que, que esta historia está manipulada. Manipulada a conveniencia de España, y a conveniencia del clero, porque, así como lo decía Benito Juárez, ya hay muchas conveniencias, la peor, porque, porque no, como dice, porque, porque no, adentrarnos más, porque, las, pues, que nos presenten la historia, de otra manera, porque, maestro, porque, porque nada más, tan por encima, con lo mismo, como, incluso, hasta, eliminando, ¿no? Y, pues, eliminando la historia, porque, nada más, así digo, nos quedamos con lo mismo, desde hace, muchísimos años, ¿no? Sí. generación tras generación, y hoy creo que, pues, cada vez menos, ¿no? Sabemos sobre, sobre todos estos temas. Sí, así es, mire, ahí en esa, en esa parte, al eliminar, por ejemplo, los códices, este, antes de la conquista, los españoles, trataban de asegurar, que en este caso, pues, quedara, ahora sí, que el terreno despejado, para la nueva fe, a través de la conquista espiritual, del catolicismo. Entonces, ahora, desde ese punto de vista, es comprensible que lo hicieran, era su lógica, y evidentemente, otra de las cosas, hubo varios frailes maestras, por ejemplo, el más conocido de ellos, Fray Bernardino de Sagún, que sí aprendieron el Nahual, hay otros, por ejemplo, los frailes que estuvieron en el área maya, que también aprendieron el maya, pero la mayoría, por ejemplo, ya sea de los obispos, los arzobispos de México, o sea, el clero secular, ellos, nunca aprendieron el Nahual, y no les preocupaba, ni les interesaba hacerlo, lo único que ellos venían, eran los famosos peninsulares, que venían a gobernar su dios, o su arquidiócesis, en el caso del arzobispo de México, porque hasta entre ellos, tenían rivalidades, y lo vamos a observar maestra, en el siglo XVII, cuando por ejemplo, digo, Palafox y Mendoza, el beato, él tiene que huir, de la capital de la diócesis, para salvar la vida, es otra de las cosas, que nos oculta el catolicismo romano, ¿por qué? porque dicen, no, nos quieren presentar, como si fuera una historia, del clero uniforme, en donde todos tuvieran, una actitud piadosa, nada más alejado, de la realidad maestra, quienes eran, los principales enemigos, del obispo Palafox, la propia orden, donde él se formó, los jesuitas, porque él fue jesuita, entonces él tuvo que huir, en este caso, a lo que viene siendo, San José Chiapa Maestra, y se tuvo que refugiar ahí, en 1647, porque si no huía, era hombre muerto, o mínimo, lo iban a tomar prisionero, y lo iban a enviar, encadenado a España, para volverlo contra el rey, ¿por qué? exactamente, ¿por qué hicieron eso, los jesuitas? porque evidentemente, afectaba sus intereses, el obispo, el obispo trató, de cumplir con celo, las órdenes del rey, que era quitarle, los privilegios, para empezar a los jesuitas, y eso, para los jesuitas, era intolerable, entonces también, adentro de la iglesia, se coisen abas. Claro, claro, así que, pues volvemos al tema, y por eso la importancia, por eso, pareciera que se desvía, pero no, es reforzar, el por qué, tenemos que saber, sobre este códice, Boturini, ¿no? Así es, por ejemplo, también nos hacen creer, maestra, por ejemplo, la vida de muchos de los papas, que ha sido santificada, y casi como unos santos, y que mueren, en olor de santidad, algunos de ellos, sí, pero otros han tenido, una vida, bastante mundana, y terrenal, hasta teniendo hijos, para empezar, el que le firmó, el patrocinio, original, a los reyes católicos, de España, que en este caso, va a ser, al Papa Alejandro VI, que era de origen español, por cierto, lógicamente, que les tenía que hacer la barba, a sus, a sus paisanos, claro que sí, maestro, así es, entonces, este, por eso, es que, que pareciera, le digo, que se desvía a uno, pero, es, es importante, reforzar, todas estas ideas, para, para invitar, no, a, a, a quienes nos escuchan, y más, no, a, a estos temas, que, que son hoy, trascendentales, no, así es, muy importantes, que, y, y que bueno, que, que usted, maestro, está, está tocando todo esto, también, que, que, preguntarle si, si usted, está, impartiendo algún, taller, alguna conferencia, precisamente, sobre, este tema, o, o, todo lo que, históricos, no, temas históricos, y, si nos pudiera decir un poco sobre, dónde lo podemos encontrar, o escuchar. Mire, ahorita, para empezar, bueno, ahorita estamos programando, lo que viene siendo el programa anual, pero, sí, en este caso, tenemos, pensado, impartir, en este caso, lo que vienen siendo unas sesiones, de códices, sobre todo, en este caso, de nuestra esencia, en este caso, Nahual, sí, y, en su momento, daremos a conocer, a través de lo que viene siendo nuestra página oficial, que es, en este caso, como lo encontramos en Facebook, el Colectivo Internacional de Historia y Cultura Clacaele, los, los días, y las fechas, en donde vamos a impartir eso. Así lo encontramos, este, en el Facebook, como este, Colectivo, Colectivo Internacional de Historia y Cultura Clacaele, ahí está, tanto el, está el grupo, tenemos también la fanpage, sí, y tenemos, bueno, recientemente, vamos para el mes, con eso, ya tenemos también la página web, o sea, ya tenemos bastante, ahorita, lo que sigue, para en este caso, nosotros, es el canal de YouTube, digo, yo ya tengo, por ejemplo, en lo personal, mi canal personal, que es asociado con la parte del colectivo, pero yo quiero poner uno, donde solamente se publiquen, vamos a decir, situaciones del puro colectivo, porque el otro es así, como que diríamos, viene mi cuenta, mi canal personal, en donde también encontramos, este, situaciones, y bueno, por ejemplo, en el caso de mi canal personal, pues para alguien que le interesara, lo encuentran como, como colectivo también Internacional de Historia y Cultura Clacaele. Sí, sí, pues hay que aprovechar todas las, todo lo que nos ofrece la tecnología, para difundir, así es, toda esta sabiduría, todos estos temas, ¿no? Sobre todo, este, pues que no quede nada más en, pues en los estudiosos, ¿no? Sí. En los historiadores, que, bueno, que, gracias también a, a grandes maestros, es que, es que también hemos podido, libros, ¿no? que se han escrito, no sé, podemos nombrar, a muchísimos, este, arqueólogos, este, historiadores, gente que, que apasionada del tema, ¿no? Así es, maestro. nuestro, bueno, pues, qué más podríamos decir sobre, el, el, el Códice Boturini, ah, claro, si nos dijera, este, claro, que sí, maestro, se abunda un poco más sobre el tema, claro, claro que sí, mire, por ejemplo, nos quedamos en esto de la peregrinación, y le decía, no fue tan fácil, no, no fue tan fácil, para nada, ahí está, es lo que le refería yo, de los Mimishkoats, ellos son sacrificados en las biznagas, y sí, en lo que actualmente, bueno, es San Luis Potosí, son sacrificados, en este caso, como una ofrenda, al dios, al dios, este, al dios del sol y de la guerra, que tenía que ser alimentado con sangre humana, tienes que decir eso, porque eran los sacrificios, sí, ahora, la esencia del sacrificio, no es porque, como lo dijeron los españoles, de que fueran antropófagos o caníbales, no, no lo entendían, exactamente, no lo entendían, era, era una ofrenda, al dios creador, ahora, cuando los dioses creadores, por ejemplo, como Quetzalcóatl, como Tezcaclipoca, sí, como Wixilopochtli, sí, como el mismo Hueteol, van a crear el Nagu y Olin, en la ciudad de los dioses, en Teotihuacán, ellos ofrendaron su sangre, para dar origen, a los hombres y a las mujeres del maíz, entonces, nosotros, maestra, los hombres y mujeres del maíz, estos que todavía somos, del Nagu y Olin, del quinto sol, como aparece en el calendario azteca, la piedra del sol, debemos, en este caso, una deuda permanente de sangre, que evidentemente, antes de la conquista, se hacía a través del sacrificio, ahora, el sacerdote azteca, con un cuchillo de obsidiana, sí, en este caso, hacía una incisión, en uno de los costados del corazón, del sacrificado, ahora, eso era el final de la vida terrenal, para el sacrificado, más era, el inicio de su unión, con los dioses, no había, mayor honor, maestra, que ser sacrificado, en honor al sol, todos los que eran sacrificados, en honor al sol, la maestra, iban a tonatío, tonatío, traducido del náhuatl, significa, la casa del sol, era el mayor honor, no era un castigo, no era una desgracia, partiendo, desde el punto de vista, como lo veían mis gloriosos ancestros, claro, eso es lo que luego a veces, no pensamos, en que nuestras, nuestras ideas, definitivamente, no son las mismas, que tenían ellos, exactamente, esos significados, esa sacralidad, en la que ellos, este, vivían, ¿no? nosotros, no lo podemos entender, así es, pero tenemos, que pensar en esto, y, entonces, desmontar todo, todo esto, que nos han dicho, ¿no? de, de que era, de lo salvaje, ¿no? que, que eran, y de, y de, lo que, también, no sé, pues, dijeron, ¿no? lo que vieron, pero es porque no era entendido, ni lo quisieron entender, bueno, no lo quisieron, no lo quisieron entender, y hasta en la actualidad, maestra, la iglesia, no le interesa entenderlo, no le interesa, o sea, ellos están, bajo siempre, solamente su pequeña visión del mundo, pero cuidado, ¿no? porque, pues, son grandes temas, y son, sí, rescatar esto, pues, hace, hace de nuestro, de nuestro pueblo, algo excelso, ¿no? algo superior, yo, por ejemplo, una mentalidad, no nada más así, repetimos, ¿no? salvaje, sin sentido, exactamente, tenía un sentido, tan es así, que los aztecas, llegaron a diseñar, un calendario civil, más exacto, que el calendario gregoriano, a eso le llaman, bueno, yo preguntaría, a eso le llamaríamos, un inferior, estado de cultura, si, por ejemplo, fueron capaces, de crear, por ejemplo, los famosos acueductos, que venían desde los volcanes, y que llevaban, el agua potable, a Tenochtitl, sin inundar la ciudad, a eso le llaman, atraso tecnológico, qué maravilla, maestro, pues mire, maestro, interesantísimo el tema, y nos está diciendo, David, en los controles, que estamos terminando el programa, algo para finalizar, maestro, algo que nos quiera decir, como, con lo de fondo, como, para finalizar, claro, claro, mire, yo quisiera, en este caso, invitar a la audiencia, que de verdad, en este caso, por lo menos, vean videos, vean, por ejemplo, en nuestro sitio oficial, de cómo se llama, del colectivo, lo compartimos, ahorita, por ejemplo, tenemos un grupo, de un poquito más, de dos mil miembros, en varios países del mundo, yo, yo hace, por ejemplo, como, un año y medio, cerca de dos, cuando, cuando, ya habíamos crecido mucho, sin mentirle, maestra, llegábamos, casi a, a cinco mil miembros, sin embargo, Facebook, no solamente en el grupo, que un servidor administra, sino, en muchos grupos, quitaron, así nada más, porque sí, a mí me quitaron, por ejemplo, más de la mitad, de los que ya estaban ahí incorporados, entonces, ni modo, yo, yo en esa parte, pero yo sé, maestro, que usted, este, su, su labor, no, no, no acaba ahí, al contrario, eso, eso creo que, que le da motivos, para, para hacerlo todavía, con más fuerza, así es, y sobre todo, ya para finalizar, maestra, sobre todo, para empezar, nuestro objetivo, es para empezar, invitar, en este caso, a nuestros colegas, los historiadores, a que se sumen este esfuerzo, porque finalmente, muchos historiadores, podrían criticar, lo que se está haciendo, a lo mejor, porque ellos tienen, una visión distinta, pero yo también, les podría yo decir, ellos que han hecho, en este caso, por rescatar el pasado, prehispánico, la mayoría, no han hecho nada, y ahora, exactamente, y a las, a las otras voces, exactamente, exactamente, bueno maestro, pues muchísimas gracias, un honor, para mí, que haya estado hoy, en el cuarto aniversario, de otras voces, es un privilegio, para mí, y un placer maestra, y yo sé que, bueno, seguramente, que usted aceptara, que, otras invitaciones, desde luego, va a ser un placer, porque nos quedamos cortos, de hecho, entonces, bueno, pues muchísimas gracias maestro, muy amable, claro que sí, y saludos al colectivo, Tlacaele, saludos a Paco, y a Juan Carlos, a Alba, saludos, saludos también amigos, de otras voces, y de Saber Sin Fin, muchísimas gracias, gracias otra vez, David, Carlos, en los controles, gracias por hacer posible, estos cuatro años, gracias doctor, mi querido maestro, Abel Pérez Rojas, y bueno, hasta la próxima. para volver nuevamente, los ojos al pasado, necesito tu presencia, para amar por siempre, lo que el tiempo me ha robado, necesito tu inocencia, gracias por escuchar su programa, otras voces, los esperamos el próximo martes. Gracias. 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 Gracias.